Un obrero de construcción civil resultó con severos golpes en diversas partes del cuerpo tras caer de una altura de aproximadamente 3 metros, mientras realizaba trabajos de encofrado de columnas en una construcción en la cuadra 5 del Girón Nicolás de Pírola en el barrio de Comercio en Tarapoto. Se trata de Henry Cachique Mercado de 23 años de edad. ¿De dónde se ha caído? Estábamos en comprar unas columnas y soltamos unas puntales. Quería caer acá en la arena, pero no creo que es nada grave. ¿Y cuánto es de altura más o menos? De 3 metros. El hecho sucedió esta mañana. Serenos que patrullaban las calles del barrio Comercio fueron alertados de la emergencia. Por ello, de inmediato se contactaron con la ambulancia para que se constituya a la escena del accidente. El joven fue trasladado a un establecimiento de salud para la respectiva atención. Música Música ¡Vamos! La ciudad central, el ámbulado se está viviendo con la herida, con la persona herida, con la hospitalidad de San Nicolás. Según vecinos de la zona, que evitaron declarar frente a cámaras, el joven no llevaba equipos de protección al momento de realizar estos trabajos. Afortunadamente, las cosas no llegaron a mayores, teniendo en cuenta la gran cantidad de cableado que existe en esta zona.